Quisiera acabar con, dentro de las preguntas de factores de riesgo, hay una consulta de Mark en relación a la cirrosis biliar primaria de hepatitis autoinmune, si tiene más probabilidades de tener cáncer de hígado, esto va un poco relacionado con lo que comentábamos, es decir, en el momento en que, bueno, decir que estos pacientes ya están muy controlados por su médico de cabecera y el hepatólogo del hospital de referencia, pero ya cuando, una vez establecida la cirrosis hepática, que es el estadio final de esta inflamación del hígado, estos pacientes tienen más riesgo de desarrollar cáncer hepático, por eso es muy importante los controles y si hay que hacer un diagnóstico precoz, pues este es el objetivo, para luego también ofrecer un potencial tratamiento curativo.